Su nombre es Jairo Hinojosa, arquero de 20 años, oriundo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y es el encargado de salvaguardar el arco del equipo de caza de Saltillo Soccer, correspondiente a la tercera división del fútbol profesional. La pretemporada ya arrancó para los de caza, con la mira puesta en su próximo compromiso. El joven guardameta nos habla de su regreso a las canchas después del periodo de descanso por las vacaciones de invierno y preparándose para volver a la competencia este próximo 7 de febrero en contra del equipo de Cadereyta. Y pues ahorita, gracias a Dios, todo ha salido muy bien, de poco a poco se va mejorando el equipo, se ha trabajado muy bien en lo que hemos hecho, y pues hasta ahorita que ya se acerca el torneo, pues vamos excelente a lo que veo yo al equipo y a lo que veo en mí. Además Jairo nos comenta cómo es el trabajo bajo las órdenes del entrenador de la SS Joel de León, argumentando que sus entrenamientos son intensos y los motiva día a día para responder con buenas actuaciones. Pues más que trabajando, en sí todo es trabajando, se ha hecho para ganarse el puesto y todo es trabajando con la exigencia que él nos ha pedido más que nada. Se ha, pues sí, con esto digo todo, con el trabajo duro, con todas las experiencias que él nos ha demostrado, él nos ha dado las armas para salir adelante y pues se lo hemos dejado todo a él. Al igual que toda la plantilla de Saltillo Soccer, Jairo Hinojosa tiene el objetivo de ascender con el equipo, destacando los objetivos individuales y colectivos. Y de paso, le manda un sentido mensaje a toda la fanaticada saltillense. Claro que sí, los esperamos a todos en los en vivo que van a estar los partidos, echando todas las ganas que se pueda dar. Yo sé que ahorita no se puede por las experiencias que están pasando aquí en cada lugar del mundo. Y pues estamos preparándonos para ser campeones, así es que esperamos a todos en cada en vivo y somos los mejores y siempre los haremos. Con imágenes e información para el SG Media informó Gabo Martínez.